buenas tardes colegas el día de hoy estamos aquí para discutir de un tema no solamente importante sino incluso preocupante saben que hay algo llamado el anti intelectualismo anti intelectualismo así es un movimiento contra nosotros los intelectuales yo sé somos tan simpáticos que hay veces en las que ni siquiera se nos pasaría por la mente que le caemos mal a alguien pero de hecho muchísima gente nos odia y es por esto que existe este movimiento imagínense el anti intelectualismo se basa en este odio a los intelectuales por el simple hecho de que somos más inteligentes que los demás los demás ven que tenemos más conocimiento tenemos más ideas tenemos una mayor formación un mayor vocabulario y por eso deciden odiarnos por su complejo de inferioridad cualquiera que demuestre más que nosotros que diga mejores palabras que use mejor el lenguaje que se exprese con más claridad que sepa de más tópicos vaya que me sorprende los rincones a los que la ignorancia nos puede llevar y esto lo expone exactamente mi colega esquizofrenia natural o esquizo para los amigos que en su vídeo del anti intelectualismo nos explica el porqué del odio social que nace del complejo de inferioridad del ciudadano promedio ante la presencia de una persona más inteligente que él haremos un repaso al al vídeo de mi colega esquizo para ampliar la discusión como buenos colegas intelectuales qué más hay que decir del intelectualismo ok pongámonos serios porque creo que este sí es un tema que hace falta hablar y no me refiero realmente al tema del anti intelectualismo sino a lo que esquizo dice en su vídeo entonces esto básicamente va a ser una vídeo respuesta en la cual no se trata de hablar del anti intelectualismo en sí mismo me dediqué a jugarlo por un par de minutos y me di cuenta de que realmente es un movimiento muy viejo este quién sabe cuánta historia tenga y cuál sea su justificación y cuáles son sus ramas o de qué manera que representantes tienen ni idea el vídeo de esquizo tampoco lo dice así que solamente voy a responder a lo que él dice en el vídeo que de hecho me parece que lo sobresimplifica bastante y solamente aclarando esto no es un vídeo de hate me agradan los vídeos de esquizofrenia natural estoy parcialmente de acuerdo con algunas cosas que él menciona pero hay otras cosas que si se quedan así de la manera en la que lo dice yo creo que genera mucha confusión y sinceramente no le hace justicia a lo que realmente este fenómeno de odiar a los intelectuales este involucra y básicamente les voy a resumir más o menos lo que dice porque sinceramente es un poco disperso en su manera de presentar el tema pero de todas formas les voy a dejar el link por aquí abajo por si quieren verlo por ustedes mismos básicamente lo que dice esquizo es que está como que este odio generalizado hacia las personas inteligentes este que solamente se recurre a ellas cuando se necesita realmente algo como digamos a los doctores o a los científicos o equis personas con equis saber cuando se necesita ayuda en eso este también dice que bueno si en parte puede tener que ver la actitud pedante de algunas personas este intelectuales que luego esto causa una impresión como que los demás tengan un complejo de inferioridad y entonces se genera este odio no que se ha ido como por el rubro de este así la ignorancia es buena y la ignorancia es humilde y es auténtica lo cual es un tema que se me hace muy interesante pero que no no corresponde hablarlo en este vídeo sino que sería mejor tener un vídeo especialmente para eso entonces repasando la tesis de esquizo porque existe este problema o al menos porque existe este fenómeno social porque las personas tienen este complejo de inferioridad hacia las personas inteligentes y es su manera como de defenderse por así decirlo se nos enseña a estar a la defensiva tener una constante sensación de inferioridad en vez de sentir admiración sentimos envidia sentimos molestia lo vemos como ese enemigo entonces yo vengo presentando una opinión bastante distinta este y lo que yo voy a decir es que de hecho hay un sentimiento ambivalente hacia las personas este inteligentes es decir la gente pasa tan rápidamente de odiarlos a amarlos este y de rechazarlos a recurrir a ellos lo cual creo que tiene una explicación de hecho evolutiva y por último voy a decir que de hecho este tema no es tanto por un simple odio a las personas intelectuales sino que de hecho el problema es otro el problema es que las personas no les gusta sentir no les gusta sentir que son más este tontos que alguien más y esta disparidad entre conocimientos y cuál es más valioso es lo que genera conflicto intentemos hacer este pequeño repaso este de la parte que probablemente la evolución pudo haber jugado en esto o sea porque existe esta clasificación social no entre personas más o menos inteligentes bueno las categorías sociales que tenemos nos ayudan a distinguir ciertos rasgos en las personas que son útiles para nosotros este y son útiles al menos en términos de que por mucho tiempo para nuestra supervivencia y la reproducción fueron relevantes situémonos en los seres humanos que estuvieron recorriendo la tierra por miles de años antes de que se empezaban a hacer las primeras civilizaciones grandes este estos seres humanos tenían que no solamente pues evitar no herirse este evitar como que romper ese esa confianza ese contrato social que tenían y favoreciendo otras conductas éticas pero pudo verse muy involucrado el hecho de quién sabía más que las otras personas este digamos si estoy un grupo en un grupo con cinco personas y tenemos como objetivo sobrevivir este o tener un grupo más grande y para eso yo necesito tomar decisiones quien creen que sea la persona más apta para tomar decisiones así es la persona que tiene más conocimiento o en todo caso quien tiene una mayor habilidad para producir conocimiento entonces empezamos a hacer estas distinciones este y pueden surgir incluso figuras como los chamanes los primeros líderes los este los ancianos que eran muy sabios este y todo este tipo de distinciones que hacíamos en cuanto a qué tanto sabe alguien y qué tan bueno es esa persona para producir conocimiento es ahí cuando desde un principio se empieza a generar una imagen en cuanto a la persona inteligente dicha imagen puede ser tanto positiva como negativa y como así no o sea suena suena bien ser inteligente suena bien que te valoren por tus conocimientos si este la persona pues las personas pueden usarte para consultarte este para tomar decisiones pero también pueden tomar en cuenta como que de esa persona yo debería de cuidarme o al menos sé que si yo quiero engañar a alguien no puedo engañar tan fácilmente a esa otra persona obviamente esto se hizo muchísimo más complejo a partir del momento en el que la cultura se involucró y empezamos a tener ciertos estereotipos de bueno pues x persona tiene estudios actos debe ser inteligente oa x persona este es muy buena para resolver problemas pues entonces debe ser inteligente o incluso usa lentes pues debe ser inteligente no y todos estos tipos de estereotipos que vienen con con esta distinción ahora qué pasa con esta imagen social que tienen las personas inteligentes yo diría que el hecho de decir que hay un rechazo generalizado por las personas inteligentes es completamente falso porque por el simple hecho de que la palabra inteligente tiene una connotación positiva nadie nunca 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 se va a ofender porque lo llames inteligente jamás este lo que podría suceder es que otras personas se sintieron un poco amenazadas al darse cuenta que otra persona podría ser más inteligente que ellos este no solamente por una especie de competencia sino porque ellos mismos sienten que al hacer esa distinción ellos no son probablemente no son tan inteligentes o incluso pueden llegarse a sentirse tontos pero en sí mismo el ser inteligente siempre va a ser una cosa buena siempre socialmente le tenemos una especie de repulsión y desprecio a la inteligencia aquí podría dar una larga explicación y miles y miles de cosas más pero creo que basta con recordar esas tantas veces en las que un influencer de esos de los grandes dijo algo sobradamente estúpido o se comportó como un desgraciado y la gente lo aplaudió la gente dijo que genial es en serio de verdad guau es que eso dice a no pues es que la ignorancia ahora se ha glorificado y todo esto y diría bueno podría ser pero no es como que esas personas que se llaman ignorantes se están diciendo ay si yo soy estúpido a mucha honra por supuesto que no la palabra estúpido tiene una mala connotación cuando estamos hablando de alguien tonto a nadie le gusta ser tonto ahora volviendo a este estereotipo de la persona inteligente las personas tienden a formar esos estos estereotipos sociales como el filósofo o el científico o persona con x tantos grados de estudio como alguien inteligente y no solamente lo expresan de una manera como de guau qué inteligente sino que de hecho todo el tiempo caen en sesgos y en falacias pensando que se están respaldando en alguien más inteligente digamos el decir ay mira pues yo tengo esta opinión y aparte la ciencia ya lo comprobó o mira tal filósofo ya lo dijo y eso es una connotación positiva la gente de repente piensa que algo es verdadero solamente porque alguien inteligente lo dijo y ahora qué pasa pues no estoy diciendo que el odio a las personas inteligentes no exista este y creo que en parte sí puede ser porque las personas se pueden sentir intimidadas x no estoy parcialmente de acuerdo con eso con esquizo pero lo reduce tanto que parece que dijéramos ay sí pobres tontos solamente nos odian porque sabemos más que ellos y por supuesto que no hay muchos otros factores involucrados en esto y esto tiene mucho que ver con la manera en la que las personas pueden sentir que su valor está siendo rebajado que cuando se les acerca a alguien que les habla en un lenguaje súper extraño que ellos realmente no entienden este o de temas que ni idea jamás los había escuchado mencionar una epistemología ontología que diablos es eso este en muchas ocasiones va acompañada de una especie de sentimiento de superioridad el cual sí más o menos lo menciona es que hizo pero lo menciona tan brevemente que hasta parece que ni siquiera importa pero es que sí o sea las personas tienen cuando se dan cuenta que tienen algo que los distingue este de manera positiva por encima de los demás tienden a presumir de eso tienen un chingo de dinero van y se pavonean son unas personas bellas van y se pavonean enfrente de los demás y qué es lo que le caga a la gente que esa persona tenga dinero que esa persona sea bella no necesariamente lo que caiga es que vayan por ahí pavoneándose e intencionalmente hacerlo para que las otras personas se sientan inferiores y aparte de esto parecería ser extremadamente fácil no el decir de hay bueno pues es que pues así son ignorantes y por eso por eso tienden a tener esa reacción porque el acceso de la educación está al acceso de todos o quién sabe no porque él menciona que que alguna vez se dio cuenta que él no le gustaban tanto las personas inteligentes hasta que fue a un lugar y estudió y se dio cuenta de que era mucho más ignorante de lo que pensaba este pues es que hizo déjame decirte que muchísimas muchísimas personas en la historia han pasado por eso por un largo tiempo de la historia la educación y este tipo de temas como la ciencia o la filosofía no estaban al acceso del público en general y esto lo habla muy bien este me parece pierre volvió en el sentido del gusto o algo así este en el cual habla que durante mucho tiempo y todavía se queda marcado en los estereotipos sociales de hoy en día cosas como el tener acceso a la educación eran de personas en una alta clase social y los demás tendrían como que decir de bueno pues es que yo no sé eso yo no lo entiendo y tienen como tendría como rebajarse o se puede generar este este odio que se tiene tanto a las clases sociales más altas como a los privilegios como a las personas que dices ay pues mira voy a estudiar a harvard uy sí uy sí digamos soy inteligente wow pero que realmente lo que refleja pues es una especie de resentimiento de que todo ese tipo de temas se ha guardado por una especie de gremio o sea son son temas como que digamos escuchar música clásica hablar de filosofía etcétera etcétera este son temas que fueron exclusivos entonces esto es simplemente bastante más complicado que decir ah pues si las personas sienten este tipo de odio resentimiento porque se sienten inferiores si no yo creo que las personas si están justificadas a tener este tipo de disgusto por las personas que hacen parecer que los demás son un montón de ignorantes y sinceramente yo siento que disculpa mezquizo pero hasta cierto punto tú pecas un poco de esto en este vídeo porque porque quizás en varias ocasiones las personas no intentan como que irse pavoneando con el conocimiento que tienen pero si les falta empatía para entender que las otras personas no han tenido acceso a los mismos temas que ellos han tenido entonces lo reducen aún como de ay pues no entiendes entonces no es mi problema pero realmente es más complejo que eso en muchas ocasiones las las personas que poseen cierto grado de conocimiento no se toman la molestia de pensar hasta qué punto las otras personas están en la posibilidad y la simple posibilidad de entender de lo que estoy hablando entonces creo que esto simplemente amplía más de mayor manera el punto les aconsejo que si quieren aprender de anti intelectualismo vayan ustedes mismos investiguen en google o al menos estaría padre que es que hiciera un vídeo que de verdad hablara del movimiento y pues nada este tengo un podcast bastante relacionado con este tema y sólo voy a dejar también el link en la descripción y pues nada espero que les haya gustado el vídeo y comenten sus opiniones